Arriba, arriba las manos, viejo. Fuera, eliminado, fuera. Aquí es el válido. Saca uno, saca uno. Quienes lo practican rechazan toda comparación con fanáticos de las armas y la violencia. Son los aficionados al airsoft, un juego de guerra en auge. Uno de sus atractivos reside en reproducir lo más fielmente posible uniformes y armas reales. Por eso en una tienda especializada podemos encontrar reproducciones a escala real de armas que disparan bolas de plástico únicamente peligrosas y que juegan con la debida protección. Hay gente que va con cámaras de visión nocturna, material original, de todo. Te puedes gastar de 50 euros hasta lo que te imagines. Pistola de gas es la única que la Guardia Civil me pide que yo haga un registro cuando las ven. Y funcionaría como una de verdad. Tú la cargarías y no te dispararía. Esto sería una granada. Por cada agujero van tres bols. Y mira todos los agujeros que tiene. Y sería igual que una granada normal. Tira de la anilla. La tengo con mucho tiempo. ¡Cobertura de fuego! Una partida de Airsoft es la vía elegida por muchos adultos para liberar las tensiones acumuladas durante la semana. Salimos despacito. Vamos, venga. Las manos atrás. Atrás las manos. Atrás. Vamos, salimos. ¡Cúbrete! Un hobby donde usamos juguetes de plástico, con bolas de plástico y hacemos simulacros de guerra. No es más peligroso ni menos peligroso que cualquier otro juego. ¿Me entiendes? Si es cierto, pues, que nos vestimos de soldado, que usamos una cosa que se parece en carnaval de verdad, pero, te digo, un juego. El daño que nos podemos hacer es la protección en un ojo. La protección ocular no te la puedes quitar nunca. ¡Granada! ¡Vale! ¡Ilminado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Cubran posiciones! ¡Dolo, cubre aquí! ¡Sí, afirmativo! ¡Tres enemigos al pozo eliminados! ¡Dolo! ¡Cubre aquí el pasillo! ¡Ari! ¡Cubre el retaguardia! ¡Lampón! ¡Cubre arriba tierra! ¡Cubre, explícame! ¿Qué es lo que habéis hecho ahora? Pues, ahora mismo acabamos de hacer un asalto táctico, con el uso de una granada de Aerso. Es totalmente inofensiva, y simplemente ha expulsado gas y ha hecho un sonido en el que el enemigo, entre comillas, se ha dado por eliminado al explotar. Al explotar. Y ahora estamos cubriendo un emplazamiento, que seguramente nos estarán rodeando ahora mismo, y tendremos que seguir avanzando para eliminar a los otros jugadores. Así que, si me siguen, lo verán. ¡Ari, seguimos! ¡Avanzando! ¡Joni, que se te vea! ¡Adelante! ¡Go! ¡Bienvenido, elimina la tope! ¡Vale! ¡Cobertura! ¡Uf! ¡Cobertura, Lolo! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Me han tocado! Al impactarte una bola y no mancharte, y no tener la certeza de que te he dado, hay que ser honestos a la hora de recibir el impacto. En mi caso, me acaban de dar de frente y, vamos, ha sido una eliminación bastante buena. El único problema con el que se encuentran estos jugadores es que su actividad no está regulada, y llevar sus juguetes por la calle les puede ocasionar más disgusto. Si vas a la guardia civil, hay intervención de arma y te dice que no, que es un juguete y no tiene necesidad. Después te hablas con la policía local, y como no hay un reglamento, pues te dice que no puede. Sí es cierto que tampoco se puede ir por la calle con esto. Nosotros somos los principales enemigos de que la gente vaya por ahí haciendo el bobo. Pero sí necesitamos un reglamento. Juegos como el Airsoft son el contrapunto lúdico a las trágicas noticias que nos proporciona el uso inadecuado de las armas. Frente a accidentes y delitos de sangre, la simple diversión de quienes recrean la guerra sin tener ninguna intención de vivirla de verdad. ¿Están todos? ¿Completos? ¿Completos? ¿Salimos? ¿Completos? ¿Salimos? ¿Completos? ¿Salimos? ¿Limpios? ¿Vale? ¿Se acabó?